¿Qué pasa con Tachira? A corregir por ahí lo que sucedió en el partido, jugador por jugador y tratar de llegar de la mejor manera el día jueves. Bueno, psicológicamente nos golpea porque ya todos sabemos lo que significa la pulga para el equipo, lo que significa en la cancha para los rivales sobre todo, jugador de jerarquía, con la calidad de Jesús. Pero nosotros siempre lo repetimos a diario. El fútbol tiene estas cosas, cada vez que ellos entran a la cancha corren riesgo, corren riesgo en cualquier jugada, en cualquier momento, poder sufrir algún tipo de lesión, algún tipo de contratiempo. Es un tipo profesional, un tipo que se trabaja, se entrega por el equipo siempre, pero son momentos que uno no espera en la carrera. Y entonces estamos con él, deseamos lo mejor para Jesús, que sea una recuperación rápida. El equipo lo necesita, la institución lo necesita y ojalá pueda salir bien de esto. Y ya por lo demás, a los que les toca asumir el reto, porque también es un reto poder asumir el liderazgo de Jesús, la categoría, la jerarquía de él y bueno, esperamos que aparezcan esos líderes emergentes. ¡Gracias! ¡Gracias!